Seguimos por la quebrada de las flechas y ahora viene una bajada, subimos bastante y viene una linda bajadita. No sé si el piso está como para que vaya filmando o si me viene escuchando Eddie Vedder. Este es un mundo surrealista, es un mundo paralelo al real. Bueno, vamos a filmarlo para ver que el paisaje es digno. Vamos a ver si el suelo nos trata bien como para ir bajando con una mano en la cámara y la otra en el barrio. Bueno, estoy diciendo blandito el suelo, esperemos que no sea el caso. Aquí me musicaliza de momento. Vamos frenando, mostrando el paisaje, si no nos vamos a ir un poquito cerca del piso. Esta es la quebrada de las flechas. Esta es la quebrada de las flechas. Vamos nodulinostante. A la prórera de las flechas es uniendo. Como una esquina, puedes certeza. Numero de las flechas. A las flechas se Pittó. Aquí se encuentra las flechas con una unión. Tampako de Bellos comandé. Alaskrita Dokourぶ las pruebas. Finalmente, hastaiques más. La luz y otras dosas... El Esquerra del Pisco. Ya saben, si quieren venir acá, kilómetro 4407 de la Ruta 40, se encuentran este paisaje. Cosas que no hay que hacer cuando se está transitando por un suelo tan suelto. Nada de ir filmando, no filmen cuando vienen bajando por la quebrada de las flechas, hay riesgo de caída. La piloteamos bastante bien. Sigue, sigue, sigue filmando. Aquí me quedo un poco atrás. Ella debe venir con un poco más de precaución que yo. Pero como debe ser, seguimos invicto, por ahora seguimos sobre la bicicleta. Bueno, vamos a frenar acá, a esperar a Jime y vamos cerrando este video que tuvo de todo. Tuvo paisaje, tuvo un poco de adrenalina y casi tiene un blooper. Bueno, vamos a esperar a Jime. Desde la quebrada de las flechas, kilómetro 4400 de la Ruta 40, en Salta. El lugar habla por sí solo.